Es importante que traerais las autorizaciones para que nos dejen entrar al museo, ¿vale? Recordad que es el próximo martes. Aarón, por favor, guarda el teléfono. ¿Has visto cómo te estaba mirando antes de entrar en clase? El mierda César, ¿nos reímos un rato? Jimena, ¿tú has traído la autorización? No, pero que se me ha olvidado. Aarón, ¿tú la has traído? No, yo tampoco. Bueno, ahí, miramos. Qué pesado, de verdad. ¿Pero quién es ese pringao? El mierda César, que le hemos gastado una coña. Pues no me hace ni puta gracia, me voy a reventar. Eh, no pasa nada, de verdad. Eh, escucha. Suda. Es que fue brutal lo que le dice a ese pringao. O sea, nos reímos como en mi... Ostras. Bellendona. Gilipollas, que es un gilipollas. Pero quien te crees? Pero con de mierda. Yo no es gilipollas. Venga, venga. ¿Qué te pasa, eh? Se nos ha dejado los llanos. Vamos, vamos a llegar. Vamos, vamos. Vamos aliados. ¡Gracias!